La Secretaría de Turismo de Oaxaca anunció la décima Feria Regional de Hongos del 31 de julio al 1 de agosto en la comunidad de San Antonio, Coajimoloyas, con el objetivo de generar mayor promoción de la actividad ecoturística. En conferencia de prensa, el coordinador de ecoturismo de la zona, Ebencio Marcos Méndez, manifestó que durante estos días se realizarán diversas actividades, como caminata de observación de ejemplares y conteo de especies recolectadas, muestra de platillos de hongos, entre otros. Por su parte, el director de desarrollo turístico informó que como parte del apoyo de la dependencia estatal, se les ha otorgado un monto de 6.6 millones de pesos para la elaboración de proyectos, diseño de productos, asesoría técnica, entre otros. Cabe destacar que la oferta actual ofrece 21 cuartos con una capacidad de 74 personas, ofreciendo diversas actividades ecoturísticas. El costo por persona de ambos sería de 410 pesos y por un día sería de 160 pesos. Con imágenes e información de Nahum Villavicencio, reportó para Realidad, Roberto Vázquez.